Petróleos Mexicanos realizó un simulacro nivel 2 fuga de gas y rescate de personal lesionado en el pozo Poza Rica 502 PM107, acordonando las calles 1310 y Roble de las colonias Chapultepec y Casones de Poza Rica, Veracruz. Personal del Ejército Mexicano, Protección Civil, Policía Estatal, Seguridad Física y de la empresa estuvieron en el lugar. El simulacro que se está realizando para cumplir con los objetivos de la paraestatal, este tipo de ejercicios se llevan a cabo de manera recurrente para poder determinar los tiempos de respuesta, para detectar las áreas de mejora y con esa base poder implementar las mejores prácticas y garantizarle a la comunidad cercana que se están implementando todas las medidas de seguridad. Entonces se hace lo más amplio posible para que en un evento real todos los que están involucrados en esto puedan tener una respuesta más adecuada. Al decir de los vecinos del lugar Petróleos Mexicanos altera y provoca malestar, con el constante ruido que no los deja dormir, han solicitado a la empresa que no trabajen de 11 de la noche a 5 de la mañana, por el constante ruido que ellos también tienen actividades que realizar, que siguen esperando la respuesta. A mí sabe que me preocupa, que si realmente fuera una fuga de gas, qué preocupación que llevan hora 45 minutos y no la pueden controlar, ¿no? Eso da miedo, o sea, no están capacitados o qué pasa. Sí quisiera que nos tomaran en cuenta, que nos dieran un tiempo de relajarnos, de descansar. Yo les propuse que no trabajaran de 11 de la noche a 5 de la mañana. No nos han explicado nada. Entonces pregunto también por protección civil. En la Junta no estuvo protección civil. No hubo quien nos respaldara, quien nos apoyara, quien nos defendiera. Fue nada más personal de Petróleos Mexicanos y los vecinos. A ver, cuando nos dijeron qué iban a hacer aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sí, por eso. Y el día que nos citaron, ¿a poco vinieron ellos? A ver, cuando nos dijeron qué iban a hacer aquí, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Sí, por eso. Y el día que nos citaron, ¿a poco vinieron ellos? Sí, vinieron. ¿Otú es el simulacro que te está... De acuerdo, yo estoy de acuerdo. Todos los trabajadores, es decir, lo sabemos eso. Sí, lo sabemos, pero no para que nos... No, 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 cómo no, hombre. Te estoy diciendo de antes, desde que iban a empezar con esto, que nos citaron para informarnos y no nos informaron nada. ¿Eso cuándo fue? Cerca del pozo existe una gasolinera. Además que no les avisaron Protección Civil y Pemex que esto duraría mucho tiempo. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.